¡Francisco! Al costado derecho del portero queda parado, justicia divina, un gol impecable, tremendo zapatazo de Herrera contra su ex club, no lo celebró como debería celebrarlo, solamente levantó los brazos. Ahí está Lara nuevamente y el primer gol de la tarde, Francisco Lara, 10 minutos del primer tiempo, se pone arriba al cuadro de Puerto Santa Cruz a celebrar junto a la barra, ahí está Lara, le pega bien abajo, que cerca estuvo el portero Colchabuino para poder atrapar, pero la gran jugada de la tarde que la inicia el propio Lara, se hace un picnic en el área, se pasa dos, tres, dos hombres en frente al portero y prácticamente con un golazo. En el minuto 84 a poco del final para ir a celebrarlo con el público, ahí está, la gran jugada del Lara, la magia del área, se mete adentro, sortea varios hombres y en la salida el portero con un toque suave abajo, prácticamente bajo las piernas para decretar el 2 a 1. Un tiro libre, Iván Herrera de 35 metros aproximadamente, tremendo latigazo para meter la pelota lejos del alcance de Ángelo Yolito y a celebrar junto a la hinchada del cuadro de Puerto Santa Cruz, estaba su madre, estaba su hijo, también en gradería a mostrarle aquel gol. Ahí está, gran remate del Pichunga, el arquero que va al otro lado lo engaña, finalmente es el empate. La jugada clave de este partido, cuando Iván Herrera le pega tres dedos abajo, sorprende al portero, no alcanza a llegar, rincón más lejano y a celebrar con la barra de Deportes Santa Cruz. Este 1 a 1 merecido, ya había tenido oportunidades el cuadro de Santa Cruz, no había tenido oportunas, pero el que salva siempre con un golazo, Iván Herrera, el 1 a 1 en el Joaquín Muñoz Hacía. Insiste nuevamente por el sector izquierdo, la pelota sobre el medio, arrancada de Ramos, la conexión de Sebastián Julio para provocar el delirio en las gradas del cuadro de Puerto Santa Cruz. Minuto 38 del primer tiempo, 2 a 1 se pone arriba el cuadro de Puerto Santa Cruz, ahí está la celebración también de Sebastián Julio. Y otro se las come todo el hombre del cuadro independiente. Ahí está el centro, Bisama, cabezazo espectacular del hombre del cuadro de Santa Cruz para ponerlo en el rincón más lejano del portero del cuadro de Toque de Vida. La repetición, ahí está Igor Ramos, el brasileño, hace un picnic prácticamente, fue a pasearlo, llegó a la plaza de Santa Cruz para que Bisama luego, con un tremendo y soberbio cabezazo, pusiera el 3 a 2. Ahí estaba nuevamente el disparo sobre la portería, aparece un hombre, Córdoba, ahí estaba Sebastián Julio para que le pegó en el muslo. Finalmente la pelota se va al fondo de la red, minuto 85 de partido, a 5 del final, empata el conjunto de Santa Cruz, 1 a 1 Sebastián Julio, el juvenil del conjunto de Deportes Santa Cruz, allá estaba nuevamente el paso que viene al centro, Córdoba, estaba todo el equipo arriba, le pegó cuando venía saliendo, levantándose Sebastián Julio, finalmente. Marcelo Allende que quiere irse, engancha la gran arremetida de Marcelo Allende, viene la pelota sobre el área, queda picando y aparece. Luke y corre Ramos de Sousa para el Paulista, para anotar la primera cifra del partido, minuto 8 del primer tiempo. Ahí vemos en repetición, falla también la defensa, pelota que queda picando y el brasileño que la coloca en las redes para hacer explotar a la barra. Gaete le pone primera, segunda, trata de ingresar al área, llega con posibilidades el cuadro de Santa Cruz y sobre la salida del portero, el joven Sebastián Julio en el minuto 14, coloca el 2 a 0 favorable al cuadro de Deportes Santa Cruz. Gran carrerón de Gaete, pelota al medio, ahí lo ve, le da con maestría a la derecha del portero, al lado opuesto del portero. Contragolpe tras cartón y dos ramos, se viene por la derecha, deja varios hombres en el camino, el centro hacia el medio y aparece Gaete. Juan Gaete en los 22 minutos coloca el 3 a 0 tempranamente. Santa Cruz seguía aumentando en el Joaquín Muñoz García ante su público. Gran jugada, salida del brasileño, del paulista y finalmente Gaete en la boca del arco. El cuadro santacruzano ya era todo en el área, Lara que se hace un pingne, finalmente pasa entre defensores y coloca con maestría también en el minuto 24, el 4 a 0 favorable al cuadro de Santa Cruz frente a este débil ya que se veía el cuadro Lota, derrumbó, derrumbado el cuadro Lotino. Finalmente para Lara colocar el 4 a 0. Finalmente insiste el conjunto santacruzano, queda atrás desprotegido el conjunto de Lota que salía desordenadamente. Viene el centro hacia el medio y aparece Juan Carlos Gaete, casi al final del partido. Minuto 41 coloca el 5 a 0 para el conjunto de Santa Cruz, nadie lo podía creer. Obviamente gran jugada, gran tarde del cuadro de Santa Cruz, Juan Carlos Gaete. Y es Córdoba, finalmente el ex de Lota que en el minuto 53 anota el 6 a 0 para el conjunto de Santa Cruz. Gran remate, pesa la estirada del portero del cuadro de Lota. Ahí está, el gran carrerón de Juan Gaete que ingresa al área y finalmente llega otro de los hombres importantes en aquella tarde. El minuto 69, Sebastián Julio, el juvenil el 7 a 0 para el cuadro de Deportes Santa Cruz. Ahí está, la gran jugada de Gaete. Una gran noche tuvieron la delantera del conjunto de Santa Cruz para colocar el 7 a 0. Ahí está nuevamente un carrerón de los hombres del cuadro de Santa Cruz. Insiste, el cuadro santacruzano por el sector derecho, viene el centro y aparece nuevamente el jugador Sebastián Julio. El delantero joven del cuadro de Deportes Santa Cruz, quien se hizo tripleta en este año. Obviamente gran taquito, gran gol, golazo diríamos. Cuando ya expiraba el primer tiempo, Lara, Francisco Lara, minuto 46 ya de este primer tiempo para anotar el 1 a 0 favorable al cuadro de Santa Cruz. Gol de penal, se convierte también uno de los goleadores en el conjunto de Deportes Santa Cruz. Lara, ahí a saludar al público, a saludar a su gente, obviamente. Colás Grimbal se la devuelve al brasileño y ven el segundo de palo, viene el centro perfecto, goleada espectacular de Lara. La pelota se va al fondo, el golazo para el conjunto de Santa Cruz. Francisco Lara, minuto 56 de partido. Ahí estaba el gran gol, el golazo, el tremendo pedazo de gol. Gran goleada del jugador del cuadro de Deportes Santa Cruz. También el tiro de esquina de Lara, la pelota al medio, Córdoba da el palo y aparece. Igor Ramos de Sousa en el minuto 36, el paulista que anota el empate para el conjunto de Deportes Santa Cruz. Gran brinco de Córdoba, de Fidel, golpe de cabeza. Acevedo que la queda mirando y en la boca del arco prácticamente para hacer saltar a la barra del cuadro de Deportes Santa Cruz. ¡Gracias! En procura del gol de la ventaja, ahí está Marcelo Allende. Gran pase para Sebastián Julio y llega en el minuto 40 el golazo para el conjunto de Santa Cruz. El gran pase del maestro. Finito estuvo por allá el jugador Allende para colocarle el pase perfecto para Sebastián Julio que define como los grandes. Insiste el conjunto santacruzano, aparece Lara ya en el minuto 90 cuando todo terminaba para colocar el 3 a 1 lapidario para la gente de Mayeco. Se afianza con este triunfazo el cuadro de Deportes Santa Cruz ahí en Tierra Sureña. Lara le pega bien abajo, el portero no llega del cuadro de Mayeco y a celebrar nomás. Gran jugada Marcelo Allende para Gaete, ingresa al área Gaete, le pega abajo, la pelota pegó en el vertical y se va adentro. Juan Carlos Gaete a los 3 minutos de juego de recién comenzado la brega, anota el primer cerro. Gran jugada, ahí está el genio Marcelo Allende para Gaete que ingresa al área, le pega. Santa Cruz en 6 minutos de juego, Juan estaba Lara para el gol del cuadro de Deportes Santa Cruz. Obviamente Francisco Lara el goleador del conjunto santacruzano mediante lanzamiento penal de pega al medio. Ahora Lara y arriba los brazos de los hinchas del cuadro de Deportes Santa Cruz porque tempranamente ganaba. Gran Carrerón quiere centralizar aquella pelota, viene hacia el medio. Insisto el conjunto de Santa Cruz y Lara que llega y que le pega de primera a minuto 23 de este primer tiempo. Santa Cruz goleaba al cuadro de Trasandino por 3 goles a 0. Ahí está Sebastián Julio que se la pone también a Lara, le pega de sobrepique. La pelota se va al fondo de la red. El cuadro de Santa Cruz que buscaba y Fidel Córdoba en un tiro de esquina pone el 4 a 1 a los 54 minutos del segundo tiempo. Ahí estaba Fidel Córdoba de cabeza pone al cuadro de Trasandino y anota su segundo gol personal. El defensa central, el gran refuerzo para el cuadro de Deportes Santa Cruz. Que buscaba obviamente el error. Ahí está nuevamente, está uno que aparece. Esteban Giorgetti, minuto 83 del partido, 7 del final. Anota con un golazo. El hombre que fue goleador del fútbol de la segunda profesional en la temporada pasada vistiendo a Melipi. Ahí aguanta la marca y le pega de primera para abatir al portero Fabián Cerda y colocar un resultado importante para el conjunto de Santa Cruz. Giorgetti le mete un pelotazo tremendo por ahí al área. Aparece entonces Juan Carlos Gaiete en minuto 13. Anota el empate y la esperanza para el conjunto de Deportes Santa Cruz. Hasta ese minuto de juego, partido equilibrado señores. Gran pase de Giorgetti. Ahí está Juan Carlos Gaiete que ingresa solo al área. Levanta la pelota sobre la salida del portero Aguilera. Para meterle un balón al jugador del cuadro de Deportes de Santa Cruz, Sebastián Julio. En el minuto 63 anota el gol para el cuadro de Santa Cruzano. Parado el portero Francisco Prieto. Y es Sebastián Julio quien anota un golazo, un buen pase nuevamente al vacío. Ahí aparece Sebastián Julio. No quiso hacer la línea del cuadro de San Antonio. No le resultó y Sebastián Julio define como los que sabe. El jugador del cuadro de Santa Cruz, Lara, que en el minuto 69 de partido anota de penal. El segundo tanto justiciero para la gente de Deportes de Santa Cruz. Ahí está Lara, que cambia ahora el estilo de sus penales. Al medio, fuerte, Prieto que va a la izquierda. Y es el 2 a 0, se pertina, gritos. Ahí está Sebastián Julio, con fuerza, para Grimbal, amortigua de pecho y remata. Nicolás Grimbal para derrotar al portero Fuente y decretar el 1 a 0. 21 minutos de juego, anunciaba el conjunto de Santa Cruz. Hay gran jugada nuevamente del cuadro de Deportes de Santa Cruz. La jugada es para Sebastián Julio. Se la levanta Grimbal, lo mira. Toma, dijo Grimbal que la amortigua de pecho. Y el disparo tremendo del jugador del cuadro de Deportes de Santa Cruz, para levantar a la barra, para abrir el marcador ahí en el Joaquín Muñoz García. Y ahora es Iván Herrera, quien se va. Sobre la portería le pone una pelota, pero calcado. Y ahí estaba el jugador Francisco Lara, medio débil, pero le pegó hacia la portería de media vuelta. Finalmente la pelota se va al fondo de Lara, 2 a 0, minuto 26 de este primer tiempo. Y ahí estaba la jugada, la sorpresa de Lara, se da vuelta, deja descolocado al portero. Y finalmente la pelota se va. Lara le mete un pelotazo profundo para que vaya corriendo un hombre y remata de sobrepique. Por allá el jugador Juan Carlos Caete, minuto 36, se saca la camiseta. Ahora el jugador del cuadro de Santa Cruz para anotar el 3 a 0 y celebrar, se gana la tarjeta amarilla. Gaete finalmente, el gran pase de Lara al vacío, el portero, no sé a qué salió el portero independiente de Cauquenes. Lo aprovecha el jugador del cuadro de Santa Cruz para que la pelota nuevamente y lentamente se fuera al fondo de la red. A cortar la cifra, Deportes de Santa Cruz ya había mejorado en el sector defensivo, no quería dar licencia. Juan Gaete, la gente pedía, reclamaba, aparece Juan Gaete rápido, engancha hacia adentro y remata sobre la salida de Fuentes para decretar en los 76 minutos de juego el 4 a 1 para el cuadro de Deportes de Santa Cruz. Y a celebrarlo con la barra, ahí la gran jugada, el contragolpe letal del conjunto de Deportes de Santa Cruz. Estaba, claro, estaba antes de la mitad de la cancha, ahí vemos, no estaba en posición de adelanto, lo reclamaba porque salió desde atrás. Ahí estaba Gaete, engancha ahí sobre la salida de González y finalmente enfrenta al portero Diego Fuentes y lo derrota. ¡Gracias!